Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin par, y gritemos todos unidos, viva la internacional, removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio, porque agrupémonos todos en la lucha final, y se alcen los pueblos por la internacional, agrupémonos todos en la lucha final, y se alcen los pueblos con valor por la internacional, el día que el triunfo al cantero, y esclavos de hambrientos allá, la tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos, y la dicha en nuestro hogar, el trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar, agrupémonos todos en la lucha final, y se alcen los pueblos con valor, y se alcen los pueblos con valor, por la internacional.